Estas son las enfermedades más comunes de los pastores alemán. Número 1, la displasia. Esta es una enfermedad degenerativa que puede llegar a anular, a incapacitar sus extremidades traseras. Esto es que la cadera no se mueve en armonía y empieza a hacer un movimiento que choca con las piernas traseras. Entonces esto hace que se inflamen los tejidos y las articulaciones y puede llegar a causar coger en el perro o anular completamente las patas traseras por el movimiento. Quedan totalmente inútiles. Número 2, artrosis. Esta es una enfermedad articular degenerativa en la que el cartílago sufre un desgaste progresivo que produce una disfunción mecánica en la articulación. Esto causa dolor e inflamación, impidiendo la movilidad del perro. El cartílago es el que flexibiliza y amortigua todos los impactos de las articulaciones cuando el perro salta, camina o corre. Y que impide que el hueso se deteriore debido a tanto roce. Esta enfermedad puede originarse por sobrepeso o por una actividad física o porque no ha completado su desarrollo óseo. O simplemente por el avance de la edad en el animal, que hace que la producción de glucosamina disminuya. Esta es la que interviene en la formación del cartílago. La mayoría de estudios afirman que el 20% de los perros mayores de un año padecen artrosis y que mayores de 7 años un 65% y mayores de 12 un 90%. Esto quiere decir que entre mayor sea tu perro de edad, mayor probabilidad tenga de artrosis. Esto es cuando un perro ingiere un alimento al que tiene una intolerancia que no lo va a poder dirigir, por lo que podría tener vómitos, diarrea y hasta gases. Algunos pastores alemanes nacen con un estómago muy sensible, que mientras que otros perros pueden desarrollar con el tiempo la sensibilidad o no tienen tanta sensibilidad en el estómago. Número 4. Mielopatía degenerativa. Aunque se da en otras razas grandes, el pastoreo alemán es el más afectado. Esta enfermedad se confunde a menudo con la displasia de cadera. Sin embargo, son dos enfermedades completamente distintas. Mielopatía es una enfermedad neurológica que puede desarrollarse a partir de los 5 ó 6 años de edad del perro. Y no tiene una causa como clara. Pero muchos dicen que es por falta de vitaminas y también que es hereditario. En cualquier caso, ya sea de falta de vitaminas o hereditario, esta enfermedad siempre se centra casi siempre en las patas traseras. Aunque también se puede dar en las cuatro patas, depende del lugar afectado de la esquina dorsal. Esta enfermedad no causa ningún dolor. Porque todo como la información para mover tus patas y cosas así, no fluye entre la esquina dorsal y sus extremidades. Esta enfermedad no causa dolor porque es como si no tuviera las patas traseras. Como que su espina dorsal y sus extremidades como que no están conectadas, no están sincronizadas con esta enfermedad. Y es por eso es que tu perro como que no siente las patas porque ya no les obedece. Número 5. Torsión gástrica. En la torsión gástrica se fermenta el contenido del estómago, ocasionando un hinchazón en el perro. También pueden aplastarse vasos sanguíneos, reduciendo el líquido del estómago, como el pipí del perro. Los síntomas más habituales son la inflamación del abdomen y los intentos de vómito. El dolor abdominal puede detectarse si al perro le cuesta acostarse, si por ejemplo se empieza a quejar, si dirige su mirada hacia el vientre, si muestra signos de ansiedad, resopla mucho con la lengua afuera, aunque no haya hecho ejercicio. Los perros grandes y con pecho profundo grande son más propensos a la torsión gástrica. Probablemente como consecuencia de su constitución anatómica, ya que tiene mayor movilidad del estómago y esta movilidad del estómago hace que se haga la torsión gástrica. Un factor puede ser porque el perro inginió muy rápido su comida y agua, pero no está tan clara la causa. Número 6. Pododermatitis. Esta enfermedad consiste en la inflamación de los espacios de la piel y las manos de los perros. Por ejemplo, esta cosita. A consecuencia de diversas causas. A veces es por un objeto que provoca lesiones como cristales, espinas o piedras. Por lo tanto, será más frecuente en animales que transitan por zonas boscosas o realizan actividades de caza, carreras o saltos que pueden llegar a dañarles los pies o manos. Otros casos podrían ser las alergias, la presencia de parásitos como los acaros de las zarras o las pulgas o puede ser un hongo. Número 7. Epilepsia. La epilepsia en perros es una enfermedad crónica de carácter hereditario. Los ataques epilépticos pueden ser de mayor o menor intensidad y duran menos de uno o dos minutos. Esta enfermedad no mata a nuestros perros, pero requiere mucho tratamiento para toda la vida. La epilepsia no deja secuelas en el perro, salvo que no tomemos medidas de seguridad necesarias para que no se golpee, se morda la lengua, se autolesione cuando tenga esos ataques epilépticos. Nuevamente, si les gustó hasta aquí, no duden en suscribirse, denle un like, comentario y suscríbanse. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.